La Tricolor presenta Los Super Premios de Primavera ¿Te has dado cuenta que los precios de la gasolina y la comida suben? Pues ¿qué te preocupas? Durante el vacilón del mandril Tendrás la oportunidad de ganar certificados de 100 dolarotes Ya sea de comida, restaurado o de gasolina Tendremos un ganador cada semana Y al final tendremos el gran premio que consta de 3 certificados juntos Con valor de 300 dolarotes ¿Qué te parece? Esta promoción es traída por la Fonda Restaurant Saken Safe y La Tricolor ¡Puros gran casos! ¡Puros gran casos!